¡Ey! Muy buenas a todos, soy RayPew y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos chavales al primer vídeo de esta semana de DragonBlockC Maligno Y bueno, comenzamos como digo la semana de la mejor manera que se puede empezar con esta, con esta magnífica serie Y bueno, me habéis pillado básicamente aquí construyendo lo que viene siendo la nueva casa, la casa principal, la casa que vamos a obtener a partir de ahora en Namek Efectivamente, tal cual os dije en el anterior episodio, os pregunté si os parecía buena idea que la hiciéramos aquí en este mismo planeta Y todos en vuestra totalidad, absolutamente todos coincidisteis en que era la mejor idea Con lo cual vamos a comenzar con la construcción de la misma en este mismo episodio de hoy Y bueno, vamos a intentar terminar por lo menos una gran parte de ello Y bueno chavales, efectivamente, ayer mismo subí un vídeo urgente de que me habían robado la cuenta de Minecraft, efectivamente Y de hecho aún no la he podido recuperar y estoy jugando en Minecraft Pirata, es lo que toca Porque básicamente una panda de hackers o un hacker solo, pues le ha dado básicamente por robar cuentas Y bueno, pues me ha tocado a mi en este caso y básicamente pues me he quedado sin mi cuenta de Minecraft normal No obstante, da igual porque como digo voy a traeros vídeos de Minecraft como siempre, normalmente Y tendré que jugar en este caso en el Minecraft no premium, en el Minecraft Pirata Así que nada chavales, vamos a comenzar con la construcción de la casita Ya tengo algunos materiales preparados que he estado cogiendo básicamente antes de empezar de grabar este episodio de hoy Con lo cual, ¡vamos allá! Bueno, pues de momento vamos a dejar así la casa porque básicamente me quedo sin materiales No tengo suficientes aún, tenemos que coger aún más de los que yo pensaba Pero no pasa nada, de momento lo vamos a dejar así Quedan muchos, pero que muchos episodios de esta serie Con lo cual tenemos tiempo de sobra para continuar la casa y dejarla perfecta en muchos episodios Como digo, vamos a poner aquí una marca, vamos a poner casa Namek Ale, por ejemplo, ¿vale? De momento vamos a dejarlo ahí A ver, efectivamente se ha quedado puesta, perfecto Ahí tenemos la nave de nuestro compañero Freezer Y nada chavales, vamos a hacer cositas ya en el episodio de hoy importantes Lo primero, me habéis dicho que entrene con los Namekianos en vez de entrenar con los Aibaimanes Para básicamente ganar puntos de experiencia Y es lo que vamos a hacer ahora mismo en el episodio de hoy, ¿vale? Vamos a entrenar un poquito antes de continuar con lo que viene siendo la campaña principal Porque si lo recordáis, básicamente nos tocaría efectivamente matar a Kui, ¿vale? Próximamente también tendremos que matar a Dodoria, a Zarbon y demás Y después ya, pues Freezer, con lo cual vamos a subir de nivel a nuestro compañero A nuestro personaje, básicamente El cual, por cierto, deciros que lo tengo ya evolucionado Como veis, ya no es el pequeñito este de un bloque Sino que, pues básicamente es un personaje mucho más grande Parece pues un mini Freezer, por así decirlo Porque básicamente pues ya estoy en la segunda evolución de nuestro personaje Así que nada, a ver un momento voy a intentar, vale no, iba a intentar interactuar con ellos Pero no, no me deja interactuar con los Namekianos Tampoco tengo mucho que hablar con ellos Básicamente lo único que quiero es destruirles para que mi alma se enoscurezca Como se diga eso Ay madre mía, oscurecido, oscurecido, se oscurezca Se diría, ¿no? Algo así, no lo sé A ver, vamos a ver cuántos puntos tenemos 14 puntitos, bueno, son poquitos puntos la verdad Y me está diciendo muchos que básicamente para que no se me baje el Ki de forma tan rápida Pues me tengo que subir Mente Básicamente que lo tenemos a nivel 4 Porque básicamente yo he subido más de nivel cosas como Fuerza o como la Constitución Pero la Mente pues no la he subido tanto Así que vamos a subirlo Y aquí también quiero subir cositas Como veis esto lo tenemos a nivel 2 Y esto lo tenemos a nivel 3, el Vuelo Y son cosas que iremos subiendo poco a poco cuando consigamos mucha más experiencia, ¿vale? Y básicamente como me habéis dicho que entrene con los Namekianos Pues es mucho más complicado, digamos, subir de experiencia porque no te dan tantos puntos, ¿vale? Por ejemplo, es mucho mejor matar dinosaurios, como veis Porque además de conseguir comida, pues también nos dan un poco más de puntos Si no me equivoco, ¿vale? Si no me equivoco Si no son erróneos mis cálculos Así que nada, bien, creo que en cuanto matemos estos dinosaurios y unos pocos enemigos más Creo que vamos a ser capaces de enfrentarnos a nuestro enemigo Kui, ¿vale? Así que creo que en el episodio de hoy vamos a avanzar en eso, ¿vale? Vamos a avanzar en esa faceta en la campaña, ¿vale? Y también me gustaría pues recoger unos pocos recursos Porque básicamente como veis, pues no tenemos tantos A ver, vamos a ver Bah, fijaos, es que no tenemos prácticamente de nada Habría que coger tanto hierro como piedra como madera y como cosas así Que me dedico básicamente antes de empezar los gameplays O antes de empezar a grabar A cogerlo Pero en este episodio pues me he quedado sin materiales Pensando que tenía suficientes Pero no, efectivamente no he pillado lo que viene siendo suficientes Así que vamos a pillar, como digo, unos cuantos materiales A ver, por ejemplo, esto Que son cristales de Warenai Que por cierto, no sé si tengo Creo que no tengo ni siquiera en la casa de la tierra Con lo cual creo que hay que pillar Porque como digo, no tengo ninguno más Así que nada, vamos a pillarlos Y podremos hacernos una armadura La armadura de... De... bueno, no sé cómo se llama exactamente Pero vamos, es la armadura más potente que hay Vamos a decir, con lo cual Vamos a cogerlo porque me interesaría un montón hacérmela Más que nada para que no nos quiten tanta vida los enemigos Así que no os preocupéis que la haremos Espérate, de hecho creo que lo tengo aquí Armadura, a ver Esta, ¿vale? Esta es la que me quiero hacer La armadura de batalla Que para mí pues es la mejor, yo creo Es la más bonita, por así decirlo Y la que mejor queda puesta Con lo cual nos la haremos No os preocupéis Y... Y seremos un poco más fuertes Así que, bueno, hay que pillar Cristales de Warenai Así que nada, chavales Vamos allá Vamos a ir a por más Namekianos A ver dónde leches hay Porque por aquí No parece que haya ninguno Y ahí dentro de esa... De ese montículo Ya hemos matado a todos los que había Así que nada A ver cuántos puntos tenemos Trece, vale Ok, podemos seguir subiendo un poquito más Y en cuanto... En cuanto tengamos un poquito más Yo creo que estamos preparados Para la... Batalla contra Kui Así que nada A ver, vamos a matar a este hombre Venga, perfecto Otro más Tú también vas a morir, chavalín Vamos para allá Se me está gastando el Ki Maldita sea He de decir que me mola un montón La transformación De esta raza De los Arcosianos Porque de verdad Que gasta muy poco Ki No sé por qué Pero gasta muy poco Y... Y además somos mucho más fuertes Tío O sea que... En comparación con la transformación De los Saiyans Yo creo que es muchísimo Pero que muchísimo más potente La de los Arcosianos Así que nada, chavales Vamos allá Vamos a reaparecer por aquí A nuestro próximo adversario A Kui Que yo creo que no nos va a suponer Mucha dificultad Así que vamos a hacerlo A ver que... Que nos ponen Vamos allá Nuevo peligro ¿Qué es esto? Más fuerte que yo Imposible No hay nadie más fuerte Pelea con Kui Eh... Recordemos que esto Entra dentro de la saga de Freezer Así que venga Vamos para allá Vamos a pelear con él ¡Ja! Vamos allá No dejaré que te interpongas En el camino del emperador Freezer Nos dice este compañero Que va a morir Pero vamos De una manera muy fácil Además yo creo Porque le quitamos 14 de vida Por cada toque que le damos O 15 como veis Eh... Y tenemos la energía al 30% Imaginaos Si la ponemos A ver Vamos a subirlo Al 50% 24 24 de daño Y tenemos solamente Eh... No, perdón Dos transformaciones Bueno, como veis Básicamente ya lo hemos matado Bastante Pero bastante fácil además Con lo cual vamos a coger Los puntitos de experiencia Vamos para allá Ah no, espérate Ahí Ok 39 puntos Vale Ahora podemos hacer Un montón de cosas más Básicamente que quería hacer A ver, habilidades Mmm... Coste del vuelo 18 Ostras Para subir de nivel de vuelo Necesitamos 18 puntos Yo creo que los voy a invertir Los voy a invertir en el vuelo Porque nos va a hacer falta Vale, ya está Ya tenemos menos puntos Vamos a subir un poco Estos otros Eh... Atributos Vamos a decirlo así Eh... A ver Vale No podemos subir más De momento Ok De momento vamos a dejarlo ahí A ver, espérate No creo que haya cambiado mucho No, no ha cambiado mucho Nuestro personaje Ok, vale Perfecto Vamos a volver a la... A la tierra Vamos a hacer cositas ahí Porque tengo de hecho materiales En... En la tierra Espérate ¿Dónde está la casa? Mira, ahí está Casa de Rey Pío Ok, vamos para allá Entonces De hecho podemos incluso dormir Pillar unos cuantos materiales Para traerlos A la casa principal Que sería ahora En Namek Vale Recordemos No sería La que tenemos aquí Aunque de momento Es mejor Y por cierto Se me ha llenado La casa de Creepers Espérate, espérate, espérate 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 Porque vienen ya por mí Maldita sea No me puedo creer Que se haya llenado La casa de Creepers O sea Te tiras dos días fuera Macho Y se te llena todo de bichos Mira eso Pero que leches, tío Pero, pero por favor Espérate Porque encima Ni siquiera acabemos Por el huequecito Que teníamos antes Porque como recordemos No Uy Antes medíamos Un solo bloque Pero es que ahora ya Medimos más de un bloque Así que Básicamente Ya hay que hacer la puerta De dos bloques Espérate Vamos a matar aquí A todos los bichos Ok, perfecto Vamos a hacernos aquí Unas cuantas Bueno, espérate Tengo ahí Unas cuantas antorchas hechas Ok Vale Vamos a dormir Ahí está Madre mía, chavales Teníamos la casa Ya aquí Perpenetrada Vamos a decir Por unos cuantos animales De estos Pero bueno A ver Vamos a pillar cosas importantes De aquí Quería pillar Cristal Porque nos va a hacer falta Dos cofres Perfecto Un poco de maderita Ok Y Y Y yo creo Que me voy a llevar También un poco de carbón Ahí está Carbón Sí señor Y vamos a pillar Materiales En este episodio Sí, sí, sí Vamos a pillar Unos cuantos materiales Porque es algo totalmente Necesario Así que venga Vamos para allá Vamos a Alguna cueva cercana O algo así Que nos pueda dar Cositas bonitas Así que nada Por cierto Deciros que Habéis apoyado De forma masiva El vídeo que subí ayer De que me habían robado La cuenta de minecraft Y eso es algo que me gusta Porque es algo que La verdad es que Siento vuestro apoyo ¿No? Siento que Que estáis ahí Que me podéis apoyar En cualquier problema Que me ocurra Y eso es algo Que yo agradezco La verdad Porque no sé Es algo que me hace Continuar día a día Con youtube Y de hecho Youtube me está ayudando Un montón últimamente Porque bueno Ya sabéis que He pasado por un Problemilla Entre comillas Un problemilla personal Últimamente Y de hecho Bueno Desde el sábado He estado un poco Ahí ahí Que si si Que si no Y gracias a vosotros Vuestros mensajes Vuestros En fin Vuestros comentarios Vuestras cosas Por twitter Por todos los sitios Pues la verdad Es que estoy Mucho mejor Mucho más Digamos contento Y me estáis apoyando Un montón Cosa que De verdad Que agradezco Desde aquí Os mando un saludo A todos Y un abrazo Y unas gracias enormes Lógicamente Así que nada Bien Vamos allá Vamos a pillarnos Cuantos materiales Como veis Porque Básicamente Lo vamos a utilizar O sea Es que no No queda más No queda más O sea Es que hay que hacerlo En los primeros episodios Sobre todo Como digo Siempre hay que hacer Estas cosas Hay que pillar materiales Madera Piedra Yo que sé Carbón Hierro Cristales de Warenai Más que nada Para que luego Durante toda Bueno Durante todo el resto De la serie Pues no tengamos Que estar perdiendo Digamos el tiempo En cosas como estas ¿No? También voy a matar Unas cuantas ovejas Porque al tener La nueva casa Necesitaremos también Una nueva cama Por ello Básicamente Pues vamos a pillar De todas formas Ahora que lo pienso En Namek Creo que nunca se hace De noche O sea que No sé si vamos a tener Que pillar una cama Necesariamente Pero bueno Aún así da igual Porque la lana Perdón Nos va a servir De bastante Con lo cual Hay que pillarla Vale Esta madera No me gusta Ni un pelo Tío Es oscura Es horrible A mi sinceramente Cuando la pusieron En la actualización De Minecraft De No me acuerdo Que versión La verdad Pero cuando lo pusieron Pues básicamente No me gustó Pero ni un pelo O sea Me gustó El tema De que lo pusieran Para darle Un nuevo ambiente A Minecraft Para meter Un nuevo bioma Y demás Pero como madera Para utilizar No me gusta Tío O sea No son bloques Que me gusten Mucho La verdad Son bastante feos Sinceramente Yo creo que me quedo Con la madera normal Por ello Básicamente Hago las casas De mis series Pues de esta misma madera De madera normal Porque No sé Es la que me gusta Básicamente Aunque Si creo No recordar mal En la anterior En la anterior temporada De Dragon Block C En la de Dragon Block C Definitivo Si que hicimos la casa De otra madera Creo que De hecho Era de esta misma madera No o sea De esa misma madera De la negra esa Pero No sé No me acuerdo Creo que si efectivamente Pero vamos Que no me gusta nada Sinceramente La hice así Porque Porque reaparecí En ese bioma Y básicamente Bueno Estábamos en ese bioma Y por ello Pues solamente había Ese tipo de madera Si no No lo hubiera hecho De esa madera Pero vamos Ni para atrás Tío O sea Es que No me gusta Pero ni un pelo Tío Que quieres que te diga Maldita sea Así que nada Mira Una cueva Perfecto 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 Para poder pillar Materiales necesarios Un momento Voy a hacerme aquí Unas antorchas Para que veáis Un poco Porque si no En el vídeo Pues luego No se ve Ni un carajo Repio Así que Pon ahí un poco De antorchicas Ok Perfecto Vamos allá Maldita sea Me molaría Que estuviera un poco Más honda Esta cueva Tío Porque necesito Materiales Estilo Hierro Por ejemplo Estilo No se Incluso diamante Si podemos encontrar Que sería un poco vasto Pero no creo Pero bueno Si estaría guapo La verdad Estaría bastante Bastante guapo Encontrar algo así Espérate Ahí estamos Sinceramente Creo que del minecraft Lo que más O sea Lo que menos me gusta Porque No se Me parece un tanto aburrido Sinceramente Pues es precisamente Esto O sea Coger materiales Pero es que el juego Es así O sea Si te gusta minecraft Tienes que Que coger materiales Básicamente Y tirarte horas Eh Con este mismo tema Con lo cual Básicamente Es lo que hay Chavales Es lo que hay Necesitamos hacerlo Ya sé que no es lo más divertido Del mundo Ni es lo que más show da De todo YouTube Pero Pero de verdad Que es que es algo necesario Básicamente Por ello Intento siempre hacerlo En off Básicamente Sin grabarlo Porque Si no Como digo Pues es un poco Rollo Pero bueno Esta vez Pues me ha tocado No pasa nada Me ha tocado Es lo que hay A ver un momento Chavales Vamos a hacer un poco De esto Vamos a intentar matar Unas cuantas veces A los Saibaimanes Para conseguir Un poco más De experiencia Y toda esta experiencia De verdad Que nos va a servir Para que nuestro personaje Sea mejor De verdad Que esto es algo Totalmente necesario Al igual que Recoger materiales Por ejemplo Así que nada Vamos a matar Unos cuantos Saibaimanes Vamos a ir ahí A la zona rocosa Y vamos a entrenar Y nada Con eso creo que vamos a dar Por concluido El episodio de hoy Así que Vamos allá Cámara rápida On Música Vale chavales Pues ya hemos terminado El entrenamiento Vamos a informar De nuestros progresos A Kami Y por cierto Deciros chavales Que han sacado Una pequeña actualización De Dragon Block C Pero muy pequeña Que me parece Que solamente Cambia Lo que viene siendo El respawn De la Kame House Lo han puesto Digamos un poco más Normal Un poco más lógico Porque si lo recordáis Básicamente Es básicamente El mito De esta serie La Kame House O sea Porque aún No he encontrado La Kame House En cuatro temporadas Que he hecho De este mod O sea De verdad No la he encontrado Ni una sola vez Y es algo que necesito Hacer por mi vida O sea De verdad Necesitamos encontrarla Con lo cual Básicamente Han arreglado Ese pequeño fallo De respawn De la Kame House Y ahora lo han puesto Supuestamente más fácil Con lo cual Básicamente En el próximo episodio Me meteré Esa misma actualización Y la probaré A ver si es verdad Que la Kame House Está Y es A ver si es verdad Que la encontramos Básicamente Así que nada Vamos allá Kame nos va a decir Ahora mismo No problem Así que vamos para allá A ver Uh No me la ha dicho Tío ¿Qué dices? Lol A ver Espérate Ah vale Ahora Ahora Ahí está Efectivamente Madre mía Que susto me he dado Por favor Kame no problem Porque Siempre nos dice eso O sea No lo entiendo De verdad Que siempre Nos dice lo mismo No problem No problem Bueno Me he quedado sin Campaña principal Como siempre No sé por qué Siempre me pasa Este mismo fallo Pero bueno No pasa nada Bien chavales Vamos a dormir Y vamos a dejar El episodio de hoy Por aquí Porque básicamente Ya hemos hecho Todo lo que tenía Planeado hacer En el mismo Así que nada chavales Nos vemos en el canal Con más videos Sin duda Hoy no voy a subir Más videos Porque básicamente Voy a estar Con un colega De verdad Que ha venido De otro país Y bueno Pues vamos a estar Unos días juntos Y demás Con lo cual Hoy como digo No va a haber más videos Pero mañana Nos vemos en el canal Con un nuevo video De Mundo Madafaka Y ya veremos Si se me ocurre Subir algo más Así que nada chavales Like si os ha encantado Este video Si os ha gustado Comentarios Si queréis decirme Lo que queráis Y suscribiros Si queréis seguir La actividad Del canal Y también Seguidme en las redes sociales Como Twitter Porque estoy muy activo 24 horas Así que nada Nos vemos como digo En el canal Y hasta la próxima Chavales Adiós Chau